Hola mis amigos, yo soy René Fernández y esto es Cocinando Sin Medidas. Hoy les vamos a preparar una parrillada mar y tierra. Veamos. Aquí tengo bistec y lomo de cerdo que voy a proceder a sazonar. Un sazonador para carnes y marisco. Un poco de aceite. Un sazonador para carnes. Y lo llevamos a la parrilla. Un sazonador para carnes y marisco. Un sazonador para carnes y marisco. Aquí voy a agregar unos choricitos. Dejamos que se cocine. Más tarde voy a poner la pechuga de pollo y luego los mariscos. Cinco minutos lleva. Vamos a voltear. Yo lo tengo a temperatura media alta y griego. Miren que bonito marcado. Dejamos por cinco minutos más. Ya el cedo está listo. Y nuestros choricitos están listos. Y nuestros choricitos están listos también. A esta carne le voy a dar una vuelta. A esta carne le voy a dar una vuelta más. Y la voy a dejar dos minutos por este lado. Aquí voy a agregar el pollo. Ponemos aquí para sazonarlo. Un poquito. Un poquito. Y ya está. Lo llevamos a la pasilla. Ya nuestro filete está listo. Lo vamos a sacar para que repose un poco. Esto lo voy a tapar con papel de aluminio. Lo vamos a hacer. Aquí vamos a sazonar los camarones y el pecado. Por ambos lados. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Aquí le voy a poner un poquito de aceite. Y lo colocamos en la parrilla. Volteamos el pollo. Tapamos por 3 minutos. Aquí voy a sazonar la langosta. Un poquito de aceite. Los camarones se pueden voltear. Los camarones son 2 minutos por cada lado. Aquí coloco la langosta. Voy a retirar el pollo. Vamos. 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 Las patas de cangrejo ya están precocinadas. Las voy a poner arriba. Las voy a poner arriba aquí. fuego bajo chorrito de aceite de oliva una cucharada de ajo picado ya nuestros camarones están listos vamos a retirarlos y vamos a retirarlos cortamos la langostra y cocinamos el ajo aquí agregamos la mantequilla dejamos que se derrita a fuego lento ahora vamos a ponerle poco de mantequilla por encima tapamos ya nuestras langostras están listas procedemos a retirarlas el cangrejo también está listo ahora vamos con los vegetales aquí tengo los vegetales vamos a colocar el maíz aquí tengo jalapeño, zucchini squash tengo pimiento rojo y amarillo un poquito de aceite de oliva y el sazonador esclamos bien procedemos a cocinar y la pimiento rojo del pan Aquí volteamos Miren que lindo están Esto es de un minuto y medio por cada lado Dejamos un minuto y medio más Ya nuestros vegetales están listos Procedemos a retirarlos Miren que los ingredientes están listos Solo nos queda en maíz Dejarlo 4 o 5 minutos más Ya nuestro maíz está listo Y vamos para adentro Aquí le voy a poner una salsa de chimichurri Si quieren ver cómo se hace Busquen cómo hacer salsa de chimichurri en mi canal A los galletales también Aquí le voy a poner una salsa de chimichurri Ya vieron mis amigos lo fácil que es hacer una parrillada Mar y tierra Si les gustó el video Dale me gusta, comparte Y dale a la campanita para que te salga una notificación Cada vez que subo un nuevo video Nos vemos en una próxima entrega De Cocinando Sin Medidas